Estamos tratando de lograr este ser, esta oficina, aquí en este espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 amó, soñó y por eso lo logramos. Buenos días mi gente, son las seis de la mañana, va a salir el sol, estamos haciendo una escena aquí de Álvaro, un bastón, va a ser una escena donde él brinca y va a explotar una bomba, mientras estamos preparando la otra bomba que es de la oficina, donde va a explotar la oficina del ator principal que se va a iniciar, estamos preparando por seguridad, vamos a enseñar esta escena mientras preparan la otra bomba, ahora vamos a ver un poco detrás de cámara, cómo se hizo, vamos a ir para acá vejame, para que no lo vean a mí en YouTube, mira que fácil, efectos de que especiales, de que de que que ya me lo hizo, de que no, eso es, yo no lo voy a ir, yo lo están preparando, cuidado si explota ahora, ahí está, estamos preparando la bomba, ya él lo comió, se va a tirar, va a caer aquí, ¡BAM! Nibai no tenía tanta vida, ni Goku, que te voy a decir algo, las mejores producciones que se hacen aquí en Dominicano, ¿sabes quién es? No es mentira, pero eso lo dice, es por la comida, porque para allá lo voy a comer papas, la mejor, la mejor, la mejor comida que hay aquí en Dominicano, ¿sabes cómo esto está grabando la cámara, no está grabando la cámara? Ignorando la cámara, ¡Ah por la mañana! ¡Ah! . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!